Esto es así, este programa es hincha a la selección Y segundo, este programa, el que les habla es mesista Y teníamos la camiseta de la selección para soñar Y la gran ganadora de la camiseta, y ahora te vamos a mostrar como se hizo Porque tenemos credibilidad y porque hubo muchos comentarios Es la queridísima Carla Lescano Fuerte aplauso, ganamos cumbia, perro Esta locura, no la traté de entender No tiene cura Se lleva en la piel Bueno, en este momento y en este acto solemne Ver de la canal, también te la presento Esta es la camiseta de la selección argentina Tiene tres estrellas Tiene el escudo de campeón del mundo Y tiene la firma de los campeones del mundo Acá la tenés Y del otro lado también tenemos más ¿Quiénes firmaron, chicos? Y ahí te voy a decir No veo desde acá Dival había firmado Sí, Dival ha firmado Enzo Fernández Enzo Fernández también Nahuel Molina firmó Tagliafico firmó Mostrán más adelante si querés Ahí está, bueno Lo Celso firmó ¿Quién tiene 26? Bueno, ahí está, mirá, ahí estamos viendo Lo Celso Ahí está Lo Celso Ahí ves a Lo Celso Enzo Fernández también firmó Gran trabajo de Jota Gran trabajo de Circa En distintos días fuimos llevando la camiseta Qué bueno Y bueno, hay que ver ¿Cómo la ganó en las redes sociales? ¿Cierto? Voy a contar La ganó en las redes sociales Sí, dale Estoy emocionada Acá tenés la camiseta Mirá qué linda Leo Paredes, mirá Chicos, Leo Paredes firmó Ahí estamos viendo toda la firma Ahí está Anahuel Molina Ahí está Está bien Firmaron todos Ahí está Taglia Qué lindo Qué lindo Está buenísimo Muy bien Ahí la tenés, mirá Ahí tenés Contanos un poco Contanos de vos Contanos a qué te dedicas ¿Qué hacés? Bueno, soy profe de Zumba ¡Upa! Así que Me muero Qué divertido Estás con todo con Zumba Y a full dando clases ¿Nos puede enseñar unos pasos o no? Para cerrar el año ¿Qué? ¿Para cerrar el programa? A mí me encantaría Estamos como para... Sí Ahora que estás soltera Le tenemos que dar un gusto Dale Me encanta ¿Pero te animás a hacer Zumba con nosotros? Con esos tacos terribles Intentamos Vamos Yo voy atrás porque no sé hacer nada Perfecto Mirá, tiene video todo Te paramos Jessica Sirio Ganó la copiceta en las redes sociales Bueno, ¿qué hay que hacer? Porque cerramos con vos Vos al medio Nosotros somos los canditos Vamos Vamos Tráelo wartal Mira Abrelo Mira Vamos Venga Venga Súper fácil, de acá. Súper fácil, de acá. Me queda de acá. Pa, 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 dale. Uy, Dios. Súper fácil. Acá, pisalo, mirá. Vamos a mamiar. Ahí está, para arriba. Mira, no lo voy a hacer. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. Vamos, tío. ¡Chao! 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 ¡Feliz año! ¡Feliz año!